¿Y será que es un buen premio eso? Un viaje a París para dos personas, todo pago. ¡Hello! Es que yo no sabía que esto era todo eso que pone ahí. Malabarista, equilibrista, chistoso, animado, divertido. Eso es por la maldición de los Camacho. ¡La maldición! Todos los hombres de la familia Camacho se terminan muriendo exactamente el día del cumpleaños. Lo voy a repetir por última vez. ¡Quiero estar solo! Yo seré el sobrino, pues ya que yo no puedo ver gente muerta. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.